¡Adiós y yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume, hermana Si ya leíste el título, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que fue bastante controversial esta semana Un tema donde se involucra a uno de los integrantes de BTS y a un actor muy famoso de los Hollywood Así como también a un medio de comunicación de allá, de Costa Rica Un programa de televisión y sobre todo la opinión que tiene el público acerca de todo esto que sucedió Porque resulta que pues hay una revista, una revista, una lista muy famosa que se hace anualmente Donde seleccionan a los 100 rostros femeninos más bellos del mundo y a los 100 rostros masculinos más asombrantes Y a los 100 rostros masculinos más asombran... ¿Qué? Asombrosos Una, dos, tres Porque resulta que durante finales de la semana pasada e inicios de esta semana Esta revista a través de sus redes sociales donde cuenta con más de un millón de seguidores Donde la mayoría, cabe mencionar que estos seguidores son fanáticos de BTS y fanáticos del K-Pop Y es una gatada que estos medios de comunicación tengan estos trucutrus con tal Pues nada más de hacerse tendencia Porque al final de cuentas, eso fue el objetivo y ese es el objetivo de todas estas listas Donde se califica la belleza humana Si bien en este video vamos a estar abordando los comentarios que hicieron los conductores de un programa de televisión ahí en Costa Rica Cargados de xenofobia, racismo, homofobia y body shaming en contra de BTS También vamos a abordar este tema desde otra perspectiva ¿Cuál es la responsabilidad del fandom en este tipo de situaciones? Y hasta donde puede contribuir el fandom no únicamente de BTS Sino en general todo el fandom del K-Pop y los fandoms de todos los artistas Para que este tipo de listas donde se califica la belleza humana Donde tienen sus propios criterios para calificar la belleza humana Que además la belleza humana es subjetiva Porque lo que a mí me gusta no te va a gustar a ti ¿Qué es lo que pueden hacer los fandoms para que este tipo de revistas que generan hate? Porque además de replicar estereotipos Este tipo de listados lo que hacen es mandar el mensaje de que todo lo que no esté dentro de esos indicadores Todo lo que no esté dentro de su lista de criterios donde se considera lo más bello No es bello Para empezar, ¿Quién les dio a esas viejas el poder de decidir lo que es bello y lo que no? En este video vamos a abordar un poco también la responsabilidad que tenemos los fans Al seguir compartiendo este tipo de listas Y que además no aportan nada a la carrera de ningún idol Que este reconocimiento ni siquiera tiene la aprobación del público Porque lejos de tener el respaldo del público Sucede lo que pasó acá Que como no están contentos con los que son nombrados los rostros más bellos La gran mayoría de gente se va a atacar Entonces son realmente listas y nombramientos que no tienen ningún peso ¡Inservibles! Pues, ¿Para qué me muerdo la lengua? ¡Inservibles! Se tenía que decir y se dijo Antes de comenzar con el video Te recuerdo que te puedes suscribir a este canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Ahora sí, vamos a comenzar con este video Tengo aquí mis notas porque si quiero ir punto por punto de este tema Para que no se me pase nada Todo esto inició porque un medio de comunicación Que anualmente hace un listado de los 100 rostros femeninos más bellos del mundo Y los 100 rostros masculinos más sorprendente del mundo Hizo una encuesta a través de sus redes sociales Lo malo es que este medio de comunicación no especificó en su momento inicial Que esta encuesta no tenía ningún tipo de validez para los resultados finales Esta encuesta no era ya para elegir al hombre más guapo del mundo No, era una encuesta donde lo que se pretendía Era filtrar a los posibles nominados que pudieran participar para salir en este listado Cuando se publica esta encuesta ponen a competir a RM Integrante de BTS contra Henry Calvin Un famoso actor muy querido de los Hollywood Al final de cuentas y por toda la popularidad Y por todo el apoyo que tiene RM por parte del fandom RM terminó ganando esta encuesta Y ahí es donde empezó el desvergue hermana Porque mucha gente a través de las redes sociales Como si estuviéramos jugando al teléfono descompuesto Pues me dijo, pues yo vi, pues yo agarré, yo tomé Y se empezó a hacer una distorsión de esta encuesta Y empezaron a decir que RM había ganado el título del hombre más guapo del mundo Cosa que no había pasado porque esto era únicamente una encuesta Para filtrar a los posibles nominados Es más, ni siquiera estamos 100% seguros de quienes son los nominados Ahora también cabe aclarar que ni siquiera el fandom sabe cómo funciona realmente esta revista O cuáles son los criterios que esta revista toma en cuenta Para seleccionar, número uno, a los candidatos que pudieran ser nominados Número dos, para elegir a los nominados Y número tres, para elegir a los personajes que van a aparecer en esta lista de los 100 rostros más bellos del mundo No se tiene conocimiento porque además es una revista y es un listado que carece de validez No es un listado respaldado por algún medio de comunicación importante O por algún medio de comunicación de renombre Que dé una lista de criterios en lo que se basan Esta revista cada año conforme va creciendo su cantidad de seguidores Va variando su forma en la que eligen a los posibles nominados Porque recientemente incluyeron una nueva forma para nominar a más personajes Y es a través de una suscripción de Patreon Es decir, si tú quieres nominar a alguien en esta revista Compras una suscripción de Patreon, de su Patreon Pagas tu suscripción y le mandas a ellos la sugerencia para que nominen a alguien Así como no deben de existir concursos de belleza para elegir a mis tal A mis mundo, a mis universo, donde se califique al ojo de un jurado La belleza de alguien más Tampoco debería de existir este tipo de listas Que un medio de comunicación se toma el atrevimiento de calificar la belleza de otro ser humano Porque con qué bases, con qué criterios Con criterios que hizo un señor en los años 80 Estamos en pleno siglo XXI donde se supone que vamos avanzando Y donde el fandom tiene una gran responsabilidad en esto Y ahorita te voy a decir por qué Pero bueno, siguiendo la cronología de los eventos Este tema de que supuestamente RM había superado a Henry Calvin Se empieza a hacer tendencia dentro de las redes sociales Y varios medios de comunicación Tanto de Estados Unidos, de Latinoamérica y del resto del mundo Sin corroborar que esto fuera real Empezaron a replicar esta noticia Lo cual generó que mucha gente Empezara a mandarle hate Y empezara a hacer comentarios En contra de RM ¿Por qué? Pues porque le había ganado a su favorito de Hollywood Únicamente porque un hombre asiático Supuestamente había ganado el título del hombre más guapo Lo cual le incomodó a mucha gente La réplica de esta desinformación Empezó a mostrar Pues la cara Que siempre hemos tenido en Latinoamérica Porque en Latinoamérica Protegemos a los nuestros Y no nos gusta que hablen de los nuestros Ah, pero no fuera para hablar de Asia No fuera para hablar de China No fuera para hablar de otros países Porque ahí sí Latinoamérica mira en punta de lanza Haciendo comentarios disfrazados de comedia Haciendo comentarios disfrazados de humor ¿Sabes cómo se le llama eso? Se le llama racismo sistemático Estamos tan acostumbradas A que el sistema nos dice Que podemos hacer ese tipo de comentarios Que no nos damos cuenta Que estamos siendo El hecho de decirle chino A cualquier persona Que tenga rasgos asiáticos Es racismo sistemático Y perdóname Aunque tú digas que es comedia Y es humor No mi amor Latinoamérica dice Ay no ¿Cómo vamos a ser Nosotras? Si tanto que ha sufrido Nuestra gente en otros países Claro que somos Y a veces ni siquiera con gente De otros países En México Se es racista Las personas de origen indígena Que se visten de cierta manera Que tienen cierto color de piel ¿Por qué? Porque el sistema nos ha enseñado A que burlarnos de eso Es comedia Pero eso no es comedia El pedo siguió Y siguió comadre Y lo que terminó de desencadenar Todo esto Fue que esta nota Fue retomada Por un medio de comunicación De Costa Rica Por un programa llamado De boca en boca Que se transmite En televisión costarricense Y que las personas Encargadas de este programa Ni siquiera se tomaron La precaución De verificar Si esta información Era falsa O era verdadera Y tocaron este tema Cubrieron la nota Pero no solamente Cubrieron la nota Sino que además Acompañaron la nota Con sus opiniones Personales Opiniones Que cayeron En el racismo En la xenofobia En la homofobia Y en el body shaming Porque criticaron El cuerpo Y la apariencia De RM Se burlaron De la apariencia De RM Dijeron Que todo Se trataba De marketing Si ya lo sabemos No es como Que nos vinieron A abrir los ojos A las Kpopers Las Kpopers No estamos brutas Sabemos Que el Kpop Es marketing Y sabemos Todo lo que pasa Pero de ahí A que Se justifique Comentarios No mi amor Y es que no solamente Es porque sea BTS O porque sean Idols de Kpop O porque a mi me gusta El Kpop Y ya me fue No Sino porque realmente Este tipo de cosas No deberían de existir Para empezar No deberíamos de estar Haciendo tema De conversación Y tema de debate Un chingado Nombramiento Sobre la belleza Porque quienes somos Nosotros Para opinar Sobre la belleza Y es que eso es Lo que ha generado Que mucha gente Se sienta desplazada Y todo esto Ha generado Cánones de belleza Estereotipos Que gente Que no cumple Con esos estándares Se sienta desplazada Y es de ahí Donde venimos Con un tema De traumas sistemáticos Y de Cuando criticamos Los estándares De belleza De Corea Que no nos damos cuenta Que de este lado Del mundo Estamos haciendo Lo mismo Porque es bien fácil Señalar lo que Está haciendo mal El otro A darnos cuenta Que es lo que Estamos haciendo mal Nosotros Es bien fácil Señalar En que se está Equivocando Mi comadrita Y no en lo que Estoy haciendo mal Yo Y nos pasa a todos Es parte del aprendizaje De esta vida Te digo que estos Que estos conductores No se limitaron A cubrir la nota Sino que además Acompañaron su reportaje De comentarios Y opiniones Personales Sobre la apariencia De RM Y lo peor de todo Es que no se dan cuenta No se dieron cuenta Ellos Era humor Que chistoso No mi amor Eso no es humor Criticar la apariencia De alguien Bajo estereotipos Que se están tratando De quitar Se llama xenofobia Por si no les ha caído El 20 Y lo peor de todo Es que ni siquiera Se han disculpado La única que se disculpo Fue una reportera Que lo hizo A través de este mismo Medio de comunicación En el programa Del día siguiente Ella leyó una disculpa Que además Esta disculpa Lejos de parecer Una reflexión Y de demostrar Que se había aprendido Sobre el tema No Parecía una disculpa Forzada Por miedo A la cancelación Y sobre todo Pues por la presión De redes sociales Aunque más tarde Esta misma reportera Esta misma conductora Perdón Tomó sus redes sociales E hizo una disculpa Más orgánica Esa disculpa Que ella hizo Fuera del programa Que me hubiera encantado Que esa misma disculpa Que dio en sus redes sociales La hubiera dada En el programa ¿Por qué? Porque a través De ese programa Fue donde se hicieron Los comentarios No se hicieron En sus redes sociales No se hizo en la internet No Se hicieron en un programa De televisión En un país Donde seguramente Ese programa Llega a muchas casas A muchos televidentes Y que de esa manera Se está replicando Ideas Y estereotipos Donde entonces Se le manda el mensaje A la gente Que está viendo ese programa Que se pueden expresar De la misma manera De personas Con ascendencia asiática Que se pueden burlar ¿Por qué? Porque la televisión Desgraciadamente Sigue educando A la gente En muchos países De Latinoamérica Entonces claro Si en la televisión Se manda un mensaje Donde se critica Que porque Aram se pone maquillaje Que porque se delinea El ojo Porque se pinta el cabello Le estás dando Tú como medio De comunicación El permiso A la población A los espectadores Que te están viendo De replicar ese mensaje De expresarse De la misma manera Y entonces Esas personas Replican el mensaje ¿Se dan cuenta Donde está el error? Es que la gente No ve más allá Nada más dice Ay pues es que Yo lo dije Como chiste Yo no Yo no quería Ay no Yo no quería Mandar ese mensaje Era chiste Perdónenme Lo siento A todos los fanáticos Y a los integrantes Y a los integrantes Y a los integrantes del grupo Que se sintieron ofendidos Perdónennos Ni siquiera es un tema De que Los integrantes de BTS En este caso Aram se sienta Ofendido Porque es más Seguramente este mensaje Ni siquiera le va a llegar Y seguramente Él no se va a enterar De esto El problema viene Como este mensaje Llega A la población En general Ese es el problema Y eso es lo que No se da cuenta La gente Está bien que se disculpen Y que se disculpen Con RM Que se disculpen Con el fandom Porque son los principales Afectados Pero que estás haciendo Tú como medio De comunicación Como programa de televisión Para que ese mensaje No se vuelva a repetir Para que la gente Que escuchó ese mensaje No se vaya con esa idea Y no replique Estereotipos Que entonces Sales tú Das tu disculpa Muy bonita Muy bien leída Tu teléfono ahí Si Fíjense que nos equivocamos En este programa Ajá Y luego Y luego Que está haciendo La demás gente Y luego Para empezar Los demás conductores Que al parecer La conductora titular De este programa Fue la que no dijo nada Porque esta conductora Que se disculpó Fue la que Menos dijo de todo Participó en las burlas Pero fue la que menos dijo La conductora titular Que fue la que dijo Ay a mi me gustan Los achinados Pero el maquillaje Ya no eh Porque eso es marketing Ella A que hora Cuando Y deja tú la disculpa La disculpa Es lo de menos Que está haciendo Ese grupo de conductores Titulares de un programa De televisión En un país Para aprender Que la xenofobia El racismo La homofobia Y el body shaming Son temas que se deben De erradicar Del colectivo social Que está haciendo Esa gente Para aprender Que lo que dijeron Y que esos comentarios Hieren A grupos vulnerables Que está haciendo Esa gente Para aprender De este tema Y para aprender Del por qué Lo que dijeron En televisión Está mal Nada Al otro día Bueno vamos a lo que viene Ya otra vez Ay si vamos a chacharear En nuestro programa Y ya Ajá Uno de los conductores Ya al finalizar la nota Dijo que preferían Y deberían Votar por Calvin Y no por el chino ese Literalmente Así lo dijo Ven donde está el problema Que seguimos pensando Que todas las personas Con ascendencia Y rasgos asiáticos Son chinos Y porque además Decir el chino ese Denosta xenofobia Es como su bajar Como hacer menos El vale menos Los chinos valen menos Esa gente de allá Vale menos Y es bien fácil Salir y escudarse Ay El chiste es broma No hombre Yo no pienso asi Yo no soy Yo no soy Mientras no me pongan Un chino enfrente Yo no soy Resista No yo no soy Mientras no me pongan Un mexicano enfrente Así es mamona Así es Figurate En latinoamerica Donde se supone Que deberíamos De ser mas empaticos Porque latinoamerica Han sido los países Que mas han sufrido De eso Hemos sido victimas De De otros países De primer mundo Con ese tipo De comentarios Obviamente Todos estos comentarios Que hicieron En ese programa De televisión Mira Se fueron para arriba Se hicieron tendencia ARMY Empezó a pedir Que se disculparan Acompañados De otros fandoms De K-pop Pidieron A este medio De comunicación A los conductores Que dieran una disculpa Disculpa Que te digo Que si llego Llegó En el programa Del día siguiente Fue leida Y te digo Que esa disculpa Se sintió Hasta como forzada Pero Esta misma conductora Después vio otra disculpa A través de sus redes sociales Que fue más orgánica Y en esa otra disculpa Se ve Que se estudió Que se Que se puso a leer Por lo menos Para saber Quienes son BTS Y la importancia Del por qué El fandom Está pidiendo una disculpa Porque ese No es el mensaje Que BTS Ha mandado El mensaje De BTS Y de RM Es de auto aceptación Es de amor Con todo el mundo Y justamente De erradicar El Que chistoso ¿No? Que RM Que en todos los discursos Que ha estado en la ONU Que todos los discursos De la UNESCO Que siempre que tienen La oportunidad En sus canciones En premios musicales Hablan acerca De erradicar Este tipo de prácticas Resulta que conforme Iba avanzando Este tema Sale T.C. Candle Que es la revista Que se encarga De hacer este listado Anualmente Y ellos Palabras más Palabras menos En sus redes sociales Postearon una historia Donde dijeron Que esta encuesta Únicamente Era una encuesta Para sus seguidores Para filtrar A los posibles Nominados Que no era una encuesta Que diera un resultado final Es decir El resultado final De quien va a ser El rostro más Bello del mundo No tenía nada que ver Con esta encuesta Que ese resultado Lo vamos a conocer Hasta finales de diciembre Que es normalmente Cuando esta revista Saca su lista Por eso cuando yo leí Todo esto Inicialmente En Twitter Yo dije Pero porque se están enojando Si sabemos que esta revista Este medio de comunicación Saca su lista De los 100 rostros Más bellos del mundo Hasta finales del año O sea A finales de diciembre Es siempre cuando sacan su lista Digamos que de cierta manera Hasta ahí Terminó todo este pedo Porque Pues Una de las conductoras Se disculpó La revista Salió a decir Que esto no tiene nada que ver Con los resultados finales Y digamos que hasta ahí Se tranquilizó Pero Ajá Y justamente lo que te decía Que va a pasar O sea Porque esta no es la primera vez Que un medio de comunicación En televisión de Latinoamérica Hace este tipo de comentarios Ni tampoco Es el primer Conductor Comunicador De televisión De radio Que hace comentarios En contra de un grupo De K-pop En contra de BTS En contra de alguno De los integrantes Ha sucedido un chorro de veces Y no solo basta Con salir y disculparse Sino Que están haciendo Estas empresas Para educar A sus conductores Para educar A las figuras Que salen Y ponen la cara Ante la televisión O que son la voz En las radios Todos Como sociedad Tenemos la oportunidad De equivocarnos Y rectificar Nuestros actos Y todas las personas En este mundo Tenemos la oportunidad De reaprender De saber que hay prácticas Que se nos han enseñado A lo largo de los años Pero que no son las correctas Y tenemos la oportunidad De aprender Ahora Es importante saber Cómo funciona Este tipo de listas Y este tipo de nombramientos Que hacen estas revistas Número uno Como tal Ya te dije No tenemos explicado Cuáles son los criterios O cómo se eligen A los ganadores De esta lista Cómo los incluyen Cómo los nominan Quienes votan Se sabe que un punto importante De estos nombramientos Es por el peso Que tengan Sus seguidores Por la popularidad Por los votos Por el número de likes Que reciban En las publicaciones Que hacen En la cuenta De esta revista De esta lista Pero otros criterios No lo sabemos Regresamos a lo mismo Quien le dio El derecho La posición De juzgar la belleza Bajo qué criterios Se está juzgando La belleza Se califica La belleza De alguien más Sobre la de otra persona Porque entonces Si yo No cumplo Con esos estándares Si no cumplo Con esos criterios No soy bello Entonces el mensaje Que se está mandando Con este tipo De revistas Y que no nos damos cuenta Que se nos están Nuevamente Inculcando Cánones de belleza Si en los 70's 80's 90's Los cánones de belleza Eran muy marcados Porque Según la estética El cuerpo de una persona Tenía que ser De determinados De ninguna forma Lo mismo está sucediendo Ahorita Lo mismo Aunque nos queramos dar Esta generación La vibra De Ay somos super woke Super mente abierta Lo mismo está pasando Porque siguen existiendo Este tipo de listas En el que Psicológicamente Nos están diciendo Que si tu cuerpo O tu cara O tus rasgos Que no son como los que salen En estas listas No eres bello Ese es el mensaje Al final de cuentas Porque de nada Sirven nombramientos Si Que padre Que se reconozca La belleza De alguien Que padre Que se reconozca A través de una lista Pero es un título Que no sirve Para nada Es un título Que a percepción De la gente Va a variar El fandom Del K-Pop Y en específicamente El fandom De BTS Tiene razón En enojarse Por los comentarios Que hacen Sobre uno De los integrantes Claro que tienen Toda la razón Pero No pasa nada Tanto si lo incluyen O no incluyen A alguno De los 7 integrantes En esta lista No pasa nada Porque ellos No van a dejar De ser bellos Y no van a dejar De ser guapos A los ojos De su fandom No existe La necesidad De que el mundo Allá fuera Reconozca O valide La belleza De alguien Si el fandom Se siente contento Con la apariencia Y porque además No es como que Nos están vendiendo Belleza Nos están vendiendo Música Al final de cuentas Nos venden Entretenimiento Que si La apariencia Es parte De ese Entretenimiento Pero la apariencia No la belleza Porque la belleza De un ser humano Es subjetiva A la interpretación De cada individuo Te digo Lo que para mi Es bello No va a ser Para ti Ni lo va a ser Para el resto Del mundo Y es ahí Donde estas listas Pierden Todo el sustento Porque no podemos Estandarizar la belleza Se ha intentado Estandarizar la belleza Y que es lo que ha pasado Problemas emocionales Problemas de salud Se atenta Contra la salud De la gente Y sobre todo Genera Un caos En la sociedad Por querer Encajar En esos estándares De belleza Que al final de cuentas Terminan siendo Pues porque Hay intereses Económicos De atrás Te digo Que esta revista No tiene criterios Válidos No tiene criterios Que conozcamos Más que el número De likes Y tampoco podemos Atribuir la belleza Porque una publicación Tiene millones de likes Para empezar Desde ahí Está mal Desde la concepción De que alguien O una revista O una lista Pueda calificar La belleza De otra De alguien más No necesitas De una lista Para validarte Como persona No necesitas De una lista Para saber Que eres bello Y tampoco Los integrantes De BTS Ni ningún integrante De ningún grupo De K-Pop Necesitan estar En una lista Para ser bellos Para su fandom Y tampoco Necesitan La validación Del resto del mundo Si el resto del mundo Los quiere ver Bellos o no bellos Es su problema Es su pedo Ellos Se lo aguanten De todos modos BTS va a seguir saliendo En miles de publicidades Va a seguir En los principales escenarios Ese título Que se lo den O no se lo den No tiene ningún aporte No es como Ay es que si le dan El título del cabello Más bonito Ya van a tener Miles de conciertos O no porque Ay les dieron El título del hombre Más guapo Ya va a lanzar 10 álbumes seguidos No Lo que si sabemos Es que anteriormente Esta revista Esta revista Ha ido fluctuando Sus Sus formas Anteriormente Ellos decidían A los nominados Anteriormente Ellos decían Bueno Entra acá Entra Eso fue hace Antes de 2015 Para atrás Conforme va creciendo La popularidad Y empezaron a meter A artistas Asiáticos Por ejemplo Anana De After School Este Metieron Integrantes De Girl's Generation Metieron A Idols De la segunda Generación Ahí fue Donde empezaron Ya como A ver Que el K-Pop Los fanáticos Del K-Pop Eran un respaldo Para sus seguidores Eran un Un fandom Bastante grande Que iba A apoyar A su lista Entonces Empezaron A cambiar Luego empezaron A incluir A los seguidores Ustedes pueden Nominar Los manden Sus sugerencias Y los vamos A ir Evaluando Vamos a ir A ver Viendo a quien Metemos Desde Hace un par De No me acuerdo Si fue En la edición De la lista Del año pasado O en esta edición Empezaron A crear Una modalidad Ahora Si ustedes Van a ver El Instagram De esta lista Van a ver Que dice Nominación De Patreon Nominación De Patreon Yo cuando empecé A ver eso Dije Ay mira Que padre Esta revista Ya salió Con Patreon Y ahora Patreon A lo mejor Es uno De los patrocinadores ¿Cuál va Mona? Resulta Es más Mira Ni siquiera Es como que Yo te lo Te lo voy A contar Lo vamos A buscar Así Tal cual Voy a buscar Tscandlet Si ustedes Van a cualquiera De las publicaciones Y le dan Traducir la descripción Van a encontrar El siguiente mensaje Las caras Pueden ser nominadas Uniéndose A nuestra Comunidad De Patreon Donde Obtendrás Nominaciones Mensuales Garantizadas No podemos Ignorarte Ni rechazarte ¿Qué quiere decir esto? Que si tú Quieres nominar A alguien Te tienes que unir A su comunidad De Patreon O sea Pagar Para que tú Propongas A alguien Para que lo nominen Puedes nominar A tu celebridad Favorita O a un ser querido O incluso A ti mismo También encontrarás Contenido exclusivo Añadido cada semana Solo para clientes O como siempre Puedes probar suerte En YouTube Por favor Únete Si quieres No te estoy diciendo Que el que ellos Tengan una comunidad En Patreon Sea malo No Para nada Está bien Porque al final de cuentas Es negocio Lo culero viene Lo realmente cuestionable Viene que pues Si tú quieres nominar A alguien Pues únete al Patreon Aunque claro Ellos lo están diciendo De manera explícita Te están advirtiendo Que si tú quieres nominar A alguien Pues te unas a tu Patreon Y ya está en ti Si te unes O no Es ahí donde te digo Que esta lista Carece de validez Y carece de objetividad Te cuento esto No para decir Ay No deberían de cobrar ¿Por qué hacen negocio? No, claro Que hagan negocio Porque al final de cuentas Te digo Todo es un negocio Y es bien fácil Deslindarse Y también por eso Las nominaciones Las toman De sus seguidores Porque al rato Es bien fácil salir Y decir No, es que saben qué Pues nosotros No los nominamos Los nomina la gente Y entonces Esta es una lista Por popularidad Pero su lista No tiene eso En el título No se llama Lista de los 100 rostros Más bellos Según la popularidad Dentro de nuestros seguidores No se llama No se llama La lista de los 100 rostros Más Te digo Es importante poner fin Y evidenciar Este tipo de comportamientos Como los comentarios Que hicieron Los conductores De este programa Y los comentarios Que hizo la gente En general En redes sociales Para saber Que no se deben de hacer Porque todo eso Forma parte Del racismo sistemático Que te contaba Al inicio del video Pero también es importante Que como fandom Tengamos la responsabilidad De discernir De darnos cuenta Que es algo Que merece la pena Ser compartido Sabes El fandom Aquí tiene una responsabilidad Bien grande Y en general Todos los fandom De las personas Que salen ahí Tenemos una responsabilidad Con no seguir replicando Este tipo de listas Porque al compartirlos Al hacerlo más populares Estamos contribuyendo A que estos Cánones de belleza A que estos estereotipos De frivolidad Se sigan compartiendo Esta ideología Sobre la belleza Siga Y siga Y siga Y entonces Todo lo que no esté Dentro de los estándares De esta belleza No es bello Una forma En la que el fandom Puede luchar Contra este tipo De comentarios Homófobos Racistas Xenofóbicos De body shaming Es no haciendo populares Este tipo de votaciones No haciendo populares Este tipo de listas Que no aportan nada A la carrera de un idol No es Si en un punto El fandom Dejara de hacer populares Ese tipo de listas Pues los organizadores Se van a dar cuenta Que ya no es negocio Incluir a idols de K-pop Y lo van a dejar de hacer Y van a evitar Este tipo de De comentarios Por ahí cuando subí Un tiktok A mi tiktok Hablando justamente Con esto Que les estoy diciendo Varios decían Es que el fandom No tiene la culpa No yo no estoy diciendo Que el fandom Tiene la culpa Por ahí también decían Como Ay es que Por qué No lo deberíamos De compartir Si el fandom Celebra Que se le reconozca A RM En una lista Como esto Y es porque les digo Caemos a lo mismo RM Ni ninguno de los integrantes De BTS Ni ningún integrante De cualquier grupo De K-pop Necesitan la validación De una lista Para saber que son bellos Porque para empezar La única validación Que necesita un ser humano Para creer en su belleza Y en su potencial Es la de ti mismo Es la de él mismo Y luego además Hablando de BTS Específicamente Ellos no necesitan La validación De ninguna revista Porque tienen la validación De su propio fandom Que sea como sea Todo el tiempo Los va a ver bellos Y siempre se lo van a reconocer Que más reconocimiento Que el de 25 millones De personas Alrededor del mundo Que te están Diciendo Que eres hermoso Y no por lo físico Sino porque el fandom Te conoce Porque el fandom Conoce a BTS A cada integrante No solamente físicamente Porque conocen El mensaje Que llevan Y eso los hace Aún más bellos De lo que cualquier Lista pueda decir De lo que cualquier Lista te pueda nombrar Que me importa Lo que diga mi vecino Que me importa Lo que diga El de la tortillería Que me importa Si el señor Que vende pollos Acá abajo Sabe que RM Es bello O no es bello No me interesa Hay que ser más inteligentes Que estas mismas revistas Y digo No tienen nada de malo Si ustedes quieren nominar A alguien De sus grupos favoritos O quieren votar No Porque al final de cuentas Ustedes son libres De hacer lo que quieran Si los quieren nominar Si quieren votar Si quieren compartir La lista O no la quieren compartir Es pedo de ustedes Pero háganlo conscientes De toda esta información Háganlo conscientes De que pues no Es un premio Que aporte algo Y pues nada Hasta aquí el video Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!